Gracias a Dios, no bajo la guardia. Si tú me preguntas yo qué estoy haciendo, ¿de acá a dónde me voy? De acá yo me voy a hacer una letra. Me ves conectado más tarde, estoy moviendo una información. Llevo a las 3 de la mañana a mi cuarto, vivo solo. Me pongo a componer hasta las 5, 6 de la mañana y estoy pensando en el tema siguiente, en la producción siguiente. Mi mente siempre está produciendo rap, siempre estoy ahí, 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 ahí.